Bendiciones hermanos, hoy voy a tocar un tema importantísimo, las tentaciones en el momento de la muerte. Las fuentes del tema que hoy hablaré, en primer lugar, por supuesto, la Santa Biblia Católica, la cura de almas que hicieron determinados religiosos, sacerdotes y santos, y el libro del padre Lorenzo Scúpuli, en la batalla espiritual. El momento más importante y difícil que todo ser humano pasa, porque es parte de la vida, es el momento de la muerte. Porque es cuando se decide el destino del alma, o nos salvamos o nos condenamos. No hay un tercer estado. Como dice el Evangelio, no sabemos ni el día, ni la hora. Y el Ave María reza, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso me parece importante, a modo de conciencia, hacer este video, porque todos debemos saber cuáles son las estrategias del demonio para querer perder nuestras almas en el último momento. Y si uno va a la guerra sin saber cuáles son esas armas y esas estrategias que el demonio va a utilizar, es una guerra perdida. En el momento de la muerte, el alma es como un campo de batalla. Hay una guerra entre ángeles y demonios. Unos queriendo salvarte y otros queriendo condenarte. Pero quien decide eres tú. Muchas personas dicen, Dios me condenó. No, no, no. Dios no te condena. Tú decides tu destino de acuerdo a la vida que lleves, a tus actitudes, a tu proceder en la vida. Por eso la finalidad no es que se asusten o que esto suene escatológico. La finalidad es que estemos preparados, prepararnos. Recordemos que el tiempo es nuestro tesoro, nuestro dinero para comprar la eternidad. La vida no fue hecha, como dice tanta gente, para vivir a tope, porque el tiempo se acaba. Muchos proclaman, el tiempo se acaba, vivamos a tope, hagamos lo que quieras, todo vale. Quiero ser hombre, quiero ser mujer, quiero ser animal, quiero percibirme como una pared. No, no, no es esto, porque muchos temen a la mala muerte, pero muy pocos temen a la mala vida. Y esa mala vida es la que te lleva a la mala muerte. ¿Qué es una mala vida? Ser un trepador, calumniar, juzgar, traicionar a tu esposa, a tu esposo, andar inmerso en nueva era. ¿Qué es la nueva era? Reiki, yoga, apertura de registros akashicos, consumir yahuasca, que tantos adolescentes y no adolescentes hoy lo hacen, que es chamanismo, que es un satanismo duro y puro, hacer constelaciones familiares, tantas cosas que están simuladas y que están inmersas como una telaraña en toda la vida, que tenemos que estar alerta y no hacer estas cosas. Hago lo que quiero, utilizo mi cuerpo no como el templo del Espíritu Santo, sino como un chicle que me usan y me tiran. Falta de amor, diciendo esto es amor y por eso lo vivo. No, no, el amor verdadero te elige para siempre, te elige, el amor te elige con voluntad, no con sentimiento. El demonio es un ángel caído y es inteligente y conoce cuáles son todos nuestros puntos débiles. Por eso, por eso te voy a hablar acá de las tentaciones, algunas de las tentaciones que el maligno puede querer meter en tu alma en el último momento para que tú te pierdas. Vos sabés que en latín la palabra amigo dice animas custus, en latín animas custus, que significa custodia tu alma, un amigo custodia tu alma. Y hoy quiero ser tu amiga, quiero custodiar tu alma. Mi alma, nuestras almas, que es lo más importante y lo único que tiene vida eterna. Porque el cuerpo y todas las pertenencias materiales en el mismo instante que perecemos se acaban. Muchas personas dicen, Dios permite las tentaciones. Bueno, sí, el demonio está suelto y más en este tiempo. Pero somos nosotros los que tenemos que estar fuertes para poder resistirla. Dios no tienta a nadie. Que quede claro, Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nuestra conscupiscencia. Sale de nuestro interior, de nuestros vicios y de nuestros pecados. Provienen del demonio que está como un león rugiente queriendo devorar tu alma. Proceden del mundo. El mundo que te promete esas cuatro brujas que te destruyen. Querer, poder, tener. Tres brujas. Querer, poder, tener. El príncipe de este mundo, recordémoslo siempre, es Satán. ¿Y a qué viene? A querer dividir, robar y matar. Dividirnos a los seres humanos entre hermanos. Robar te roba la pureza, te roba la castidad, te roba la pureza del alma, la inocencia, la tranquilidad, la alegría, la paz, la esperanza, la fe, la familia. Te roba todo lo que sea identidad y que te dé raíces para tu bien. Y matar, quiere matar tu alma. Viene a matar tu alma. A través de decirte que todo vale en este mundo, cuando sabemos que cuando todo vale, nada vale. Y que hagas lo que quieras porque hay tiempo y porque la vida está para disfrutarla y para reventarla. Ahora, eso es inducirte a que tu alma muera, que se seque, que seas un vivo muerto. En cambio Dios quiere que pruebes el amor que Él te tiene y el amor que tú le tienes a Él. Que tiene que ser un amor fuerte, entrañable, sincero. Por eso es muy importante lo que te estoy diciendo ahora, como antes de decir las tentaciones, algunas de las tentaciones antes de la muerte. Y definir qué es el amor. El amor no es un sentimiento. Porque los sentimientos fluctúan. El amor es un acto de voluntad. El amor es un acto de voluntad. Es un voy a amar a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de los pesares. Decido querer quererte, decido amar. Y esto explico porque de lo contrario no entenderemos cuál fue el amor de Dios que lo llevó a la cruz por vos, por mí, por nosotros. Él no se volvió atrás diciendo, ah, ahora yo ya no siento morir por vos, porque vos me flagelaste, me traicionaste, me coronaron de espinas, ya dejé de amarlos, ya dejé de amarte. No, Él no hizo eso. Porque el amor es voluntad. Por eso, dice San Pablo, el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es voluntad. La Santa Iglesia Católica busca nuestra salvación. Pero debemos saber que si nosotros morimos en pecado mortal, sin confesar, sin arrepentirnos, nos vamos a condenar. Yo sé que estás pensando que lo que te estoy diciendo es terrible y te puede decir, me está asustando. No te estoy asustando, te estoy alertando, te estoy preparando para ese momento. Para que cuando lleguen estas tentaciones, pero cuáles son, decirlos ahora, te digo, las tentaciones, por ejemplo. Tentación contra la fe, tentación de desesperación, tentación de orgullo, tentación de ilusiones y falsas apariencias. Y la tentación que vivimos hoy, la tentación que tenemos hoy sobre la muerte, que es la tentación del pecador en salvarse. Es duro, pero es real. Nuestro Señor habla mucho en esto, en el Evangelio. Dios no condena, tú te condenas, con tus obras, con tus acciones, con tu vida, con tu mismo accionar. Muchas personas dicen, Dios y misericordia. Pero la misericordia, tenemos que recordar, que incluye la justicia. Quien ama, te educa, te corrige. Por lo tanto, si querés salvarte, cumplí con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios son los diez mandamientos, puesto por nuestro Señor. No cambian los diez mandamientos. No se ayornan según la moda o el tiempo en el que se vive. La verdad es una sola, hoy, ayer y siempre. Y esta verdad es la palabra de Dios. Dios, quien vive en pecado mortal, está muerto en vida. Aunque tenga millones de dólares, aunque todo sea esplendor en su vida, aunque uno vea que parece que está feliz, que sonríe, que viaja, que va, que barco, que... No, está muerto en vida. Porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. Y si esa persona no está en Dios, con los sacramentos, que es lo que nos da fuerza al alma, y llevando una vida ordenada, por más dinero y tesoros que tenga, esa persona está muerta. Entonces, acudir a la confesión, arrepentirnos de verdad, y reparar nuestros pecados. Debemos proponernos firmemente el no pecar más, el ir a misa. E insisto con la santa celebración, porque ahí nos hacemos nosotros uno con Cristo. Se une nuestra nada con el todo, con el amor, la comunión, común unión, el todo con nuestra nada. Es la fuerza vital para nuestras almas. Es esa fuerza que evita que caigamos en pecado. Es ese aire puro en este mundo tóxico en el cual vivimos. Pero prestemos atención, que un alma enferma no quiere saber nada de misa. Debemos reorientar las conciencias en Dios. Cuando la conciencia está en Dios, cambia absolutamente la forma de ver el mundo, de verse a uno mismo y de ver al prójimo. Y te lo digo por experiencia propia. Porque he vuelto a la casa de Dios, como ya he contado muchas veces, hace 13 años, y jamás ni pienso, ni actúo, ni visto, ni como, ni miro, ni hago nada de lo que hacía en esa vida mía anterior, 13 años atrás. Por eso, poner en práctica nuestra voluntad. ¿Cómo es eso de poner en práctica nuestra voluntad? Bien. No siempre, por ejemplo, no siempre lo que queremos nosotros humanamente es lo mejor para nuestras almas o para nuestras vidas. Solo Dios sabe cómo seremos realmente felices. Dios es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos entregar sin miedo nuestras vidas a las manos de Dios, a las manos del Señor, y poner nuestra voluntad, nuestra voluntad, para, como recita el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Entrego mi vida al Señor? Sí. Pero si quiero un trabajo, no me voy a quedar sentado esperando, no. Voy a poner toda mi voluntad y todo de mí para buscar ese trabajo, y se dará el trabajo que el Señor me manda, y sabré discernir en Dios, con Dios y para Dios, lo que yo debo hacer. Y así en todos los órdenes de la vida. No hay una edad para morir. No la hay. Entonces, el mejor ejercicio es decirse a uno mismo, ¿no? Para caer a la realidad, para no vivir en esta vida como si la vida nunca se acaba. No. Parte de la vida es que se acabe, es el morir. Entonces, uno puede decirse cada día, yo muero hoy. ¿Qué haría si muero hoy? Pensá, ¿qué harías? Me iría a confesar, iría a misa, pediría perdón, haría tantas cosas buenas. Entonces, no esperes a ese momento, hacelo hoy. Pero es un buen ejercicio. Decítelo, yo muero hoy. O el otro ejercicio. ¿Viste cuando uno pasa por un funeral? Entra y mira el ataúd. ¿Sabes qué? Hoy está esa persona a la cual vos le estás mirando. Pero mañana o dentro de un rato, podés ser vos quien estés en ese ataúd. No es macabro. Es algo que te trae a la realidad. Que te trae a volver a Dios. A reorientar nuestras vidas. Esto es fundamental. Hay un dicho que dice, pecador, no te duermas en pecado, no seas que te levantes ya condenado. Duro, ¿eh? Pero real. Recordemos que el tiempo entonces es nuestro tesoro, es nuestro dinero para comprar la vida eterna. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera tentación. La tentación contra la fe. Esto que voy a leer es del padre Lorenzo Scúpuli. Si llegan esas dudas traídas por los enemigos de nuestras almas, no hay que afligirse. Pues Dios sabe que en el interior no aceptamos esas tentaciones. En ese momento de tentación podemos pensar, por ejemplo, ¿y será que realmente existe Dios? ¿Y será que acá no se acaba todo? ¿Y será que existe el cielo? ¿Y será que Dios me perdona? ¿Y será, y será, y será? Y empiezan la tentación contra la fe. Es ahí cuando no debemos afligirnos. Ni dudar de la promesa que Dios nos hizo. Que es el cielo. Es el cielo si tú mueres en gracia. La promesa que hizo Dios es el cielo si tú mueres en gracia. Ahora, si no has podido confesar, si no has podido tener la unción de los enfermos, pero te arrepientes verdaderamente. Es decir, si tienes un acto de constricción perfecta, que es arrepentirnos por amor a Dios, porque Jesús murió por vos, por ti en la cruz, porque nos duele el haberlo ofendido, porque nos lastima el haberlo herido con nuestro pecado a Jesús. Ese es el arrepentimiento perfecto, el acto de constricción perfecta que debemos tener en el momento de la muerte. Este es el arrepentimiento que sirve en el momento de la muerte. No el arrepentimiento de, ay, Señor, me arrepiento por miedo al infierno. No, no. Este no sirve. Este es un arrepentimiento por miedo y no es válido en el momento de la muerte. Sí es válido en el momento de nuestra vida cuando vamos a confesarnos, pero no en el momento de nuestra muerte. En ese momento último de la vida humana, el único arrepentimiento válido es el arrepentirse verdaderamente, porque con nuestro pecado ofendimos a nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz. En la tentación contra la fe no debemos nosotros ni escuchar ni dialogar con el demonio. Eva dialogó con el maligno y cayó en la tentación. Nunca escucharlo ni dialogar con el mal. Solo debemos decir nosotros, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Te amo. Yo soy de Dios y voy a Dios. Vengo de Él y voy a Él. Y por más grandes que sean mis pecados, me arrepiento, Señor, y voy a Ti. Como dice la Divina Misericordia. Si uno reza a las tres de la tarde la Divina Misericordia y se arrepiente de sus pecados, por más negro que sean esos pecados, se convertirán en blanco nieve. La Divina Misericordia. Fe. Fe en Dios. Fe en la Misericordia de nuestro Señor. Que aumente nuestra fe y decir, sí creo, decir como Santa Teresita, no entiendo, pero te amo. Esta fue la tentación contra la fe. Ahora vamos a detallar, a contarte cuál es la tentación segunda, que sería la tentación de desesperación. Es un exagerado temor y terror al recordar todas las culpas numerosas y graves que hemos cometido durante nuestra vida. El maligno se viste de ángel, acordémonos. Y te tentará diciéndote que eres el peor. Te dirá, Dios es tan bueno y tú le hiciste esto. No tienes perdón de Dios, eres tan malo. Pero ahí, vos, tú tienes que reconocer el disfraz de ángel que tiene Satanás para condenarte. Y tú debes decir, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Te amo. Y esto, dilo con verdadero arrepentimiento. Recordar las palabras consoladoras de la Biblia en Juan 6.37. Al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. La importancia, ¿no?, de no dejar para último momento la unción de los enfermos. No hay que tenerle miedo a la unción de los enfermos. Porque no solo revitaliza el alma, sino revitaliza el cuerpo. Muchos enfermos se han recuperado después de recibir esta unción. Y si es la voluntad de Dios la partida de esta vida, parten en paz, en gracia, en gracia para poder tener ese encuentro con el Señor. Seguramente, previo paso por el purgatorio, que el purgatorio ya estás salvado, ¿no?, porque después vas al cielo. En ese momento, en el momento de la muerte, todo se hace sospechoso con esta tentación de desesperación. Todas las cosas parecen dudosa. Decís, ahí recordar, Dios murió por mí en la cruz y me perdona. Si he hecho y me perdona. Porque hay que tener cuidado con los escrúpulos. Las almas escrupulosas pueden, el maligno le puede hacer pensar que tal vez hicieron malas confesiones, que no rezaron lo suficiente. Bueno, y así tantas cosas, ¿no? Entonces, no tenemos que utilizar ese poco tiempo que nos queda para arrepentirnos y pedir perdón para poder ir al cielo, no tenemos que utilizar para la desesperación. No, fuera de aquí, demonio inmundo, fuera de aquí, ¿no? Decir, soy de Dios y voy a Dios. Dios mío, perdóname. A ver, si Dios nos amó sobre todas las cosas y Dios murió por mí en la cruz, Dios me perdona si hice malas confesiones. Solo hacer ese acto de constricción perfecta como te dije, Dios mío, perdóname. Mira, hay un video del Padre Loring, esto yo repito porque hay un video del Padre Loring, que se llama Salida de Emergencia, que él dice que si nosotros decimos, Dios mío, perdóname, tres veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, la persona se puede salvar. Porque ahí estamos diciendo, Dios mío, es Señor, te reconozco como mi todo, como mi Rey, como mi Salvador, como mi Redentor, como que has muerto por mí en la cruz y me redimiste. Dios mío, perdóname. Por eso es esa frase tan pequeña, pero tan potente. Y también, quien asiste un moribundo lo puede hacer. Puede ayudarlo diciendo en voz alta al oído, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Así, el moribundo lo escucha y puede mentalmente repetirlo. El último sentido que perde el moribundo es el del oído. Por eso debemos decirle en voz muy alta lo que, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, en voz alta, porque él lo va a escuchar en voz muy suavecita. Ahora, ¿cuántas veces ocurre que vemos un accidente fatal en la calle y no hay un sacerdote? Pues ahí, tú, como bautizado, como sacerdote, porque al bautizarnos somos sacerdotes, rey y profetas, podemos auxiliar a esta persona que está partiendo. Y recordemos que todas estas almas que nosotros ayudamos a bien partir, a salir de esta vida para ir a la vida eterna, al terminar con este mundo, ir a la vida eterna, son esas almas las que luego vendrán a ayudarnos a nosotros. Son esas almas del purgatorio por las que nosotros rezamos y debemos rezar, porque es un acto de caridad rezar por las almas del purgatorio y no olvidarse. No olvidarse de las almas que partieron, de nuestros familiares que partieron. Tantas personas dicen, ya murió, está en paz. No, señor, no sabes a dónde está tu familiar. Ora, ofrece misas, que es lo más importante y lo que más agradece un alma del purgatorio. Claro está que es mucho más importante ir a misa en vida y no que te lleven de muerto a una misa. Porque otra cosa, toda persona difunta, el familiar puede llevar al difunto a hacer una misa de cuerpo presente y esto la gente no lo sabe y no lo hace. Pues hagámoslo, ¿no? Llevemos a nuestro familiar a que tenga una misa de cuerpo presente antes de la sepultura. Pero es muchísimo mejor ir nosotros por nuestros propios medios antes que nos lleven. Hagamos hoy el caminito. Esta es la preparación para nuestra vida eterna, la vida de hoy. Cada uno de nosotros, así como estamos embarazados de nuestras almas. Te hago esta analogía con una madre. Una madre lleva nueve meses su niño dentro. ¿Qué hace una madre? Se alimenta bien, evita fumar, evita la mala alimentación. Hace todo lo bueno para que ese niño al cual ella lo está alimentando nazca bien y fuerte a esta vida terrena. Pues bien, tú ahora en esta vida terrena estás embarazada o embarazado de tu alma. Y eres tú el encargado de llevar una vida en gracia, en la voluntad de Dios, con los mandamientos, con los sacramentos, con la confesión, con la misa, con ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen compañero, con cumplir la ley de Dios. Y ahí estás alimentándote para que esa alma tuya en el último momento nazca fuerte a la luz del amor de Dios y pueda ir al encuentro de la eternidad gloriosa con nuestro Señor. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que tú te salvas o tú te condenas con la vida que lleves. Como está lejos el oriente del occidente, así el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. Él perdona todas tus culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. No siempre está acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Salmo 103 Los pecados contra el Espíritu, que no tienen perdón, son los que las personas, son cuando las personas se cierran al perdón, al perdón de nuestro Señor. Por ejemplo, en este pecado de desesperación en el cual el demonio nos tienta. La persona que desconfía de la misericordia de Dios, que cree que Dios no la perdona, eso lastima a Jesús. Jesús, si tú has hecho tu acto de contrisión perfecta, Dios mío, perdóname, te amo. Jesús te perdona. Jesús le preguntó a Santa Margarita María de Alacoc. ¿Cuál cree que es el pecado? ¿Cuál crees que es el pecado que más me ofende? Y Jesús, Señor nuestro, le respondió, es que los hombres duden de mi misericordia. No dudemos de la misericordia de Dios. Arrepintámonos de corazón y entreguémonos a los brazos de amor de nuestro Señor Jesús. Jesús.